Paco Guerrero, de la batería, de Antonio Martín Pulido de Sanorelli, al bajo, de la vida de Sanorelli. Puede ser, te la dedico a mi padre. Puede ser, te la dedico a mi padre. Que estoy dormido. Y que tenga un largo lado de oscuridad. Puede ser que no tenga ningún motivo. Aparentemente todo es muy normal. Puede ser la lluvia. Puede ser el vino. Quiero irte y verte llegar. Puede ser que sigamos siendo cautivos. Aunque nos crea nuestra libertad. Y yo jamás sentí lo que por ti he sentido. Puedo ser que no tenga ningún motivo. 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 No quiero que se aleje y que no pueda ver la ventana No 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 me juzguen No quiero que me dejes de abrazar No quiero que se aleje y que no pueda ver la despertar Y abraza mi fuerte No quiero que me dejes de abrazar No quiero que se aleje y que no pueda ver la despertar No 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 agrapar, no quiero que te alejes y que no puedo meter la libertad y abra, ay fuerte, no quiero que me dejes de agrapar no quiero que te alejes y que no puedo meter la libertad no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no